Yo te prometo, Jordi, no di más de 25 pasos, así de tun, 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 y de repente 7, 8 camionetas así, fum, 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 ¿no? Los de a de veras, se baja el patrón, llama, me da un abrazo, perdón que te hayamos tenido que interceptar así, pero si no, ¿cómo te conocemos? Y yo pues como palmera, unos cocotes arriba, así como, fum, y fue como, no, y platícanos y tal, y tú quién eres y tal, cotorreando así. Afortunadamente se portaron muy bien y todo y ya fue como, ah, bueno, bueno, pues va, no, ta, 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 un abrazo, tal, no sé qué. Y después veo, como a los 2, 3 meses veo una noticia donde pues lo habían matado, ¿no?